este segmento es presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportive vistiendo a los mejores deportistas de guatemala ya estamos en nuestro segmento de entreno ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana el psicólogo clínico deportivo minor marroquín minor bienvenido nuevamente a la red fit un gusto el compartir nuevamente el segmento de entreno con vos te agradecemos el tiempo gracias a ustedes para mí un gusto poder compartir y por supuesto tocar temas muy importantes así es el minor el tema de esta semana cambia tu vocabulario cambia tus resultados mind en que va enfocado esto más totalmente es increíble que normalmente la forma en que nos hablamos que obviamente proviene de cómo pensamos pues es la forma de los resultados que tenemos en nuestra vida cotidiana tanto lo positivo como lo negativo y el ser humano tiene la tendencia a hablarse más en negativo por ende los resultados que positivo que es lo que muchas veces buscamos resultados que nos beneficien a nivel deportivo o en cualquier ámbito de la vida si es que por ahí tiene mucho que ver la parte mental verdad minor y vos bien lo decís este el ser humano tiene la costumbre pensar en negativo en lugar de positivo claro hay cuatro palabras básicas que yo siempre le digo a mis pacientes que vayan quitando de su de su vocabulario que son el no no sé creo y tal vez que las utilizamos bastante él no porque es totalmente negativo él no sé creo y tal vez porque te dejan como alicia en el país de las maravillas dejando muchas dudas de por medio y te digo te digo un enunciado común que decimos en la vida cotidiana nos juntamos el sábado no sé te confirmo jamás te dijo que sí tampoco te aseguró que iba a faltar entonces nos quedamos con una gran incógnita y por ende esos son los resultados así obviamente hay otros verbos que vamos a ir viendo en ese transcurso de tiempo que son bien importantes pero lo fundamental es saber que todo lo que nosotros nos decimos proviene de lo que pensamos y lo que pensamos proviene de lo que nosotros normalmente observamos a lo que le prestamos atención que muchas veces tiene que ver con las plataformas digitales también correcto sí y lo vemos a veces muchas veces en los gimnasios de minor por ahí estamos entrenando con un personal trainer y nos dice saca tantas series con este peso y ni siquiera hemos probado ya estamos haciendo nombres está muy pesado y ni siquiera hemos intentado claro esa es una línea que definitivamente ya de posible estás mandando un mensaje a tu mente de ok esto nos va a costar más de lo normal pero también muchas veces que es lo que hago cuando le doy pláticas a personal trainer es normalmente a la gente hay que decirlo al cliente que es lo que tiene que hacer más que lo que tiene que evitar o en otras palabras no hacer verdad la gente normalmente es no vayas a usar esto pero mejor díganle qué va a usar entonces porque ahí es donde los resultados varían el cliente se va a sentir mejor etcétera y a nivel persona que está haciendo deporte decirse ok este peso me cuesta pero voy a empezar con otro peso hasta llegar a este es mucho más motivante y motivador para tu mente que de una vez cerrarlo a que va a ser difícil si por ahí esté importante ir paso a paso verdad porque por ahí esté el objetivo que nos planteamos este a veces lo vemos muy lejos y de ahí y como lo vemos muy lejos decimos no lo voy a lograr y quizás ir paso a paso también esto es como las carreras del ciclismo ya que estamos con la carrera en guatemala no la vuelta ciclística hay metas volantes metas de montaña hasta que llegas a la meta entonces ir paso a paso que es lo fundamental alguien decía que la cuspe de una montaña que sea la base para empezar a subir la otra entonces si quieres levantar en pecho por ejemplo con dos tortas de 45 libras bueno hay que empezar primero con 25 35 de ahí la primera de 45 y ahí vamos para arriba e igual en cualquier otro deporte de igual manera sucede con términos donde utilizamos como seres humanos una tendencia muy normal que tampoco quiere decir que sea buena que son los diminutivos normalmente el hermano dice mi casita lo que existen son casas son casas ya sea grande o pequeña es la diferencia mira y veo que compraste un nuevo carro así me costó mi carrito carritos tampoco existen existen carros y son grandes o pequeños es la diferencia entonces toda esa retroalimentación o vocabulario que utilizamos a diario si influye en los resultados deportivos o de cualquier otro ámbito de la vida que puedas obtener y por eso la importancia de cambiarlos buenísimo recomendaciones para ir cambiando nuestro vocabulario o más no que nos pudieras decir o mencionar claro mira fundamentalmente hay uno que es el principal y es prestarte atención prestarte atención quiere decir dejar de vivir la vida en estado play quiere decir yo amanezco y hasta que anochez que me duermo sino realmente prestar atención a lo que ves prestar atención a lo que dices prestar atención a lo que te dicen porque en psicología siempre manejamos que veas tus virtudes pero también tomes en cuenta lo que los demás te dicen a favor más que enfocarte sólo en lo malo que la gente te dice que también es muy natural entonces el primero sería prestarte atención a tu vida cotidiana y ahí te vas a dar cuenta dónde estamos fallando dónde estás fallando número 2 recalcarte lo positivo siempre la gente me dice muchas veces mayor pero eso es muy triado posiblemente se ha recomendado mucho pero si lo seguimos haciendo es porque la gente lo deja de hacer levantarte diciéndote lo bien que te ves planificar tu día en positivo cerrar el día pensando en las cosas buenas que has hecho más que en lo que faltó ayuda a ir cambiando eso y funciona como los algoritmos de las plataformas digitales si tú en tiktok por ejemplo comienzas a ver vídeos deportivos tiktok te va a enviar más vídeos deportivos igual es su recomendación e igual es la mente si tú comienzas a retroalimentar te positivamente tu mente le va a gustar que va a buscar situaciones como esas y va a buscar situaciones de ese tipo es muy común que cuando quieres un carro no va a inventar una camioneta por ejemplo de marca x resulta que casualmente antes empezaron a aparecer un montón de camionetas de ese estilo al que tú quieres y uno dice es que son señales más que señales es que tu cabeza ya está programada que quiere ver ese tipo de carros para convencerte de que vas a comprar uno de esos sí importante también este el celebrar esos pequeños logros verdad menor tampoco ahora que nos mencionaba verdad veces este nos subimos a la pesa y vemos que hemos bajado tres libras es y entonces nos empezamos a auto sabotear ahora es que sólo tres libras en vez de decir para que tres libras y celebrar esos pequeños logros también verdad claro por supuesto es muy importante porque la tendencia del ser humano es a castigarse o auto castigarse eso quiere decir que le presto atención a lo malo que me dicen y me lo creo o yo mismo me lo comienzo a decir pero así como somos de castigadores con nosotros mismos tenemos que aprender a resaltar lo bueno si fue una libra pues es una libra menos que anteriormente te pesaba más durante hay que celebrarlo es un metro más o un kilómetro más recorrido pues también hay que celebrarlo muchas veces tampoco se necesita que tengas una cita contigo mismo en un restaurante y los célebres de esa manera pero sí diciéndote lo verbalmente porque entonces si lo haces contigo mismo de seguro lo vas a poder hacer con los demás súper pues súper interesante el tema de esta semana más nos agradecemos como siempre el tiempo y que aceptes ahí nuestras invitaciones si nos pudiera recordar cómo apareces en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla claro siempre muy agradecidos con el espacio y aparezco tanto en tiktok como instagram que son las dos que manejo en este rubro de psicología como punto de quiebre en las dos plataformas donde pueden buscar de la misma manera y siempre hay mensajes que nos van a ayudar a ir creciendo como personas y por ende a nivel social súper le vamos a estar colocando en pantalla un gusto de tenerte nuevamente de nuestro programa minor y te agradecemos nuevamente el tiempo un placer a ustedes este fue nuestro segmento de entreno continuamos con más este segmento fue presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportif vistiendo a los mejores deportistas de guatemala